Y hoy, bueno, una noche muy especial, una noche querida, porque cuando uno de nuestros sponsors más queridos, valga la redundancia, invierte, se juega porque la historia sea mejor, diferente, bueno, a nosotros nos alegra un montón, y a ustedes seguramente también. Estamos en la reinauguración, de alguna manera, de un lugar amado, ecléctico. Hola, Marcelita. Hola, Gra, ¿cómo estás? No puedo creer, este cambio, esta impronta que tiene ya toda la esquina, es una maravilla. Muchas gracias, sí, estamos en un cambio de imagen importante, la calidad es la de siempre y el corazón es el de siempre, pero bueno, ahora tenemos nueva fachada. Mucho glamour, mucha idea vanguardista, bueno, todo esto a cargo de arquitectas muy jovencitas. Sí, dos arquitectas amorosas, Carolina Viganó y Lorena Díaz Balcarce, de Omar Arquitectura, ellas son las que idearon todo esto y bueno, con mucha paciencia y dedicación han logrado lo que ustedes pueden ver. Ya es como que está completo, porque de por sí el salón era muy cálido, muy moderno, con sus diferentes ambientes, pero esto era el remate final, sobre todo para disfrutar de ese parque divino. Sí, quedó un parque hermoso, en la época de verano o en las noches más cálidas, se va a poder aprovechar muchísimo. Bueno, algunas de las cositas que ya sabemos todo lo que se puede venir a hacer ecléctico, pero bueno, recordemos, refresquemos, recordemos además que tenés un catering magnífico, bueno, todo, todo para que la gente siga agendando. Ecléctico es ecléctico, acá se puede venir a hacer fiestas de casamiento, fiestas de 15 años, fiestas infantiles, de recibidas, se pueden hacer también eventos empresarios, cenas, almuerzos, cenas de gala, lo que la gente necesite, acá hay un lugarcito para hacerlo. Con mucha calidez y con mucho glamour ahora. Esperemos que así sea. Todos a venir ecléctico, a celebrar, bueno, lo que fuera, porque realmente vale la pena, porque la gente es divina, el catering es excelente y el lugar está precioso. No se lo pueden perder. Felicitaciones, Marce. Muchas gracias, son siempre bienvenidos. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Sí, me gusta. No se lo pueden perder. ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado por Divine